Buenos días amigos y amigas del canal Monte de Asfalto, bueno 31 de julio y nos vamos para Cantalejo, al Open Mountain Bike, una de las típicas de verano a las que no podíamos faltar, pero como ya dije esta semana en redes sociales, pues por varios motivos, entre ellos que pasamos el COVID hace 15 días y demás y todo este calor que a mí no me viene nada bien, pues llegamos en el peor momento de forma, en 6 meses según Strava, si usáis pulsómetros o potenciómetros y lo lleváis un poco bien al día, la verdad es que lo cuadra. Es cierto que el peor momento en el que yo me he encontrado así el domingo pasado, esta semana, ya he tenido mejores sensaciones, pero claro, ya a una semana no se puede hacer milagros. Entonces hoy vamos a sufrir como auténticos perros porque tenemos 82 kilómetros creo, con 1300 o 1400 de desnivel. Yo calculo que echaremos 4 horitas a gusto y a ver qué tal. Para colmo, hoy el recorrido puro y duro, doble suspensión y como también sabéis, el jueves se me partió, se me partió el tornillo que sujeta la biela al eje pedalier de la Trifos y bueno, pues es un... son unas bielas que compré en AliExpress que son las releches raras y no he sido posible encontrar el repuesto a tiempo, así que hoy me toca tirar de la berria, con rígida, pero bueno, así que nada, vamos para allá, bajamos los tractores, un poco como dorsales, nos preparamos y empezamos, ¡vamos! Bueno, vamos a por los dorsales, a ver qué se cuenta Open marcha de 79, 48 Bueno, pues ya veis, al final nos ha tocado coger la berria, que desde que tenía la Trifos la he cogido un día, pero por cosas mayores, pues aquí está. Y a ver, ya digo, es el terreno de doble, pero es lo que hay. Bueno, ya le hicimos año el paso con ella, así que presión es más o menos 1 o 3, así, es un terreno jodillo, ¿eh? ¡Coño! ¡Muy buenas! ¡Tampejón! ¡Vamos! ¿Qué tal? Aquí, ha sufrido un rato. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas a todos! Estamos aquí ya preparados para comenzar también la prueba. Este de Olmedo también, ¿no? Hola al Cuuquil, que nos sentí que está todo aquí, nuestra moto de apertura, nuestra moto de enlace. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues esto ha sido el Open Montamba de Cantalejo. Os digo, la verdad es que no sé si ha sido por suerte o por qué, pero han sido unas sensaciones bastante buenas. Luego el último ya estaba un poco vacío, pero para como estábamos la semana pasada, y lo que hemos pasado, me doy con un canto en los dientes. Por cierto, con Averria, tengo que reconocer que era terreno de doble suspensión, pero sobre todo los senderos esos de bajadas, ahí había flow, ¿eh? Me ha gustado el reencuentro con Averria. Hombre, ha sido una puta lo de la pija, que se me ha vuelto a bajar. Quería que estaba la solución a este tema, pero parece que no. No sé qué habrá que hacer, y bueno, pues... habrá que poner a punto, y igual la Trifos otra vez también, deja la apañada para el próximo día. Así que nada. Aquí ya cierro el vídeo. ¡Nos vemos el próximo día! ¡Chao! ¡No! 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 ¡No!